muchachos qué tal cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar cómo formatear un disco duro el cual está conectado ahorita como unidad usb como unidad extraíble entonces vamos a ver cómo está vamos a visualizarlo está de esta manera y aquí lo vemos esta es la unidad la que actualmente se está utilizando entonces vamos aquí equipo y como yo tengo conectado el disco duro aquí tenemos tenemos dijo de el cual aparecen nada y acá tenemos el disco se ve la otra máquina bueno del disco duro no vamos a ver vamos a entrar aquí a formatear vamos a poner aquí crear solamente colocando crear aparece esta opción lo vemos aquí no este es el disco actual que se está utilizando y acá tenemos este disco que realmente no sirve entonces lo que nosotros queremos hacer es convertirlo solamente en uno solo borrarlo por completo vamos a borrar ok entonces cómo se hace esto se hace clic aquí luego clic derecho y solamente le das eliminar columna si tú le das formatear borra todo en este caso que lo de formatear se borra todos los datos que están aquí adentro pero yo quiero convertirlo uno solo le doy eliminar volumen me sale este mensaje le doy sí y esto ya la máquina no lo va a reconocer vamos aquí a equipo y vemos que ya no lo reconoce ahora vamos a quitar también esto igual ahí clic derecho y le damos eliminar volumen y le damos sí y ahora todo es uno solo y ya no aparece nada ahora como te dije yo lo tengo conectado este un este disco duro mediante un conector usb como como un disco este extraíble sí ok entonces yo lo que voy a hacer es conectarlo y lo voy a hacer que reconozca pues no el derecho nuevo volumen y ahí está el siguiente siguiente y ahí están los discos de siguiente nuevo volumen y ya está y ahora esto lo tiene que reconocer miren y ya está ya reconoció y ahora sí lo tengo ok ahora lo tengo como almacenamiento no lo que he hecho es sacar este disco de otra laptop y lo he puesto yo aquí en un case para transformarlo como disco extraíble y ahora como tú ves lo estoy utilizando como disco para poder sacar la información no esta que está aquí acá tengo voy a jalarlo y ahí está y ya lo tengo en uso si ahí está estoy copiando y lo estoy pasando aquí para poder formatear esta máquina ya que esta máquina está con vídeos así es sencillo y así de fácil es esto muy bien si te sirvió este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y al resto de mis canales que están debajo de la descripción de este vídeo y lo más importante muchachos es compartir ya que con esto me ayudarás a seguir creciendo no olvides también dejar tus comentarios y tus sugerencias si necesitas ayuda no dudes en escribirme quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos chicos cuídense